¡Suscríbete al canal! Anteriormente tenemos nuevo episodio de Ring of Pain Que os está encantando esa serie, a mí también Me paso la run, spoiler Me la termino en el lado de la luz O de la oscuridad, del lado de la luz Me lo paso del lado de la luz, o sea, guapísimo Una run increíble Y tenemos un nuevo vídeo De primeras impresiones en un juego que va a salir dentro de nada Dentro de dos días, se llama Scarf Es un juego muy bonito, en 3D, plataformeo Puzzles y tal, yo creo que os va a gustar bastante Así que echarles un vistacillo, ¿vale? Dejarles un like, darles cariño Y poco más Recuerda que puedes venirte a Twitch, si estás viendo este vídeo Seguramente estemos en directo en Twitch Pásate a saludar Lo tienes en la descripción Y poco más, hoy os traigo un mod, ¿vale? Que lo tenía guardado en favoritos hace un montón de tiempo Pero no tenía ocasión de instalarlo ¿Vale? Es el pack de objetos de Tohu ¿Vale? Es como un mod que engloba todos los mods de Tohu ¿Vale? Personajes e ítems ¿Dónde está? Se llama Reverie Tengo un montón de mods Aquí está, Reverie Tohu Combinations Evidentemente os dejaré este mod en el canal de Discord De Isaac Mods Por si lo queréis instalar vosotros O descargarlo, lo que sea No sé cómo lo hacéis vosotros Los que tenéis el juego pirata No sé cómo se hace ¿Vale? Porque algunos me lo habéis preguntado No tengo ni puta idea ¿Vale? Nunca he instalado mods en Isaac Pirata Porque nunca he tenido Isaac Pirata No tengo ni puta idea En Isaac Original Le das un botón que es suscribirse Y ya está Entonces el pirata no sé Pero yo os lo dejo ¿Vale? Reverie Tohu Combination Que es este juego de... Es un Metroidvania, ¿no? ¿Me habéis contado? Es una saga de juegos De Tohu En fin Incluye dos personajes Tenemos a Satori Os acordáis de Satori Que tenía el Monster Manual El ojo de Guppy Porque era una vidente O podía ver el futuro de la gente Algo así me habéis dicho ¿Vale? Y luego está la versión Tainted Que iba en silla de ruedas Estos dos personajes ya los subí Están en el canal Por si los queréis ver ¿Vale? Y también nos trae a Eika Lo cual trae Mom's Braslet Que supongo que es el que puedes cargar rocas ¿No? Y Shiny Rock Que es el trinket que creo que puede ver Las... Las rocas que tienen cosas dentro ¿No? O algo así O que tienen dinero Las rocas No me acuerdo Y la versión Tainted Que no sé qué es eso Es como una babosa Y tiene Fetus Blood Y un Vilkel Chord Ya veremos qué hace Eika Y otra cosa Interesantísima De este mod Evidentemente son los ítems Y es que trae muchísimos ¿Vale? O sea Mirad esto A ver Forsaken Kalim No sé qué Esto no Vale Creo que es a partir de aquí Broken Dice Bloody Harbour Raven Brick Devil's Bear Game Es que mirad Todos los ítems Que incluye el mod O sea Creo que habría que tener mala suerte Porque en la room que juguemos ahora No nos toque ninguno Yo quiero probar sobre todo Ahora os diré cuál quiero probar yo Grimorio de Patchouli Made Sweet Tooth of Vampire Destruction Deleted Eru Remove Supongo que estos son objetos que han quitado ¿No? Frozen Sakura Chen Baby Estos son objetos de De Coyoynes ¿No? Melancholic Violin Maniac Trumpet Illusionary Key Yo quiero ver este Errunkanken Ay Me pica aquí Yo quiero ver Errunkanken Porque he visto un vídeo de este ítem Y parece bastante puto broken ¿Vale? Fang of the Dead O sea Abanico de la muerte Sunflower Tofu En fin Fijaos todos los ítems Que trae el mod A ver A mí me da un poco de miedo Al tener ya muchísimos mods instalados Puede que se me crasheen Con alguno Pero bueno Fijaos este El Godhead Roto Broken Amulet Vicious Curse Que son las espadas de Damocles Pero así Diferente El Pulse Fury Que es el icono de Black Lotus Que fijaos todo lo que trae Es que trae un montón de Bueno el Malak Mod Este no es Este es de De Samael Que no lo he desinstalado Es que tiene un montón de De ítems ¿Eh? Pam 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 Voy a jugar con Isaac Básicamente por Por rerolear ítems Y a ver si nos tocan los objetos nuevos ¿Vale? Me ha hecho así el hijo de la gran puta Vale A ver si tenemos un poquito de suerte Y nos tocan objetos nuevos De Tohu Para poder verlos ¿Vale? Pam 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 Por cierto ¿Qué tal os ha ido los exámenes? ¿Seguís en exámenes todavía? ¿O qué tal os ha ido? Espero que bien la verdad Espero que os haya ido muy bien Tu tu ru tu 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 ¿Esto puede pasar? Empieza bien esta run Primero Isaac Se caga en mi Y ahora me sale un megacofre De una roca marcada Igual me pongo el esqueleton key Para poder abrirlo Y buscar objetos Que nuestro objetivo En esta partida No es Pasarnos la ni nada Por el estilo Ni desbloquear nada Es simplemente ver el mod Y ver ítems del mod Ole La sad onion Que rico ¿No? Dámelo baby De hecho Voy a hacerlo Skeleton key Y vamos a abrir Este cofre ¿Vale? Contagion Que está muy bien Y galleta de la fortuna Me gustaría llevármelo Pero voy a meter un reroll Pum ¡Eh! ¡No llego! ¡No llego al otro! ¡No puedo cogerlo! Ahora sí Vale Vale Cuantos más objetos Me salgan Más objetos Quitamos de la pool ¿Vale? Y más hueco Podemos dejar Para los nuevos Bueno Digo nuevos Refiriéndome A los de Touhu ¿Vale? O Reverie Que no sé cuál es el Supongo que es Touhu ¿No os parece Que sad onion Da muy poco Tears up? O sea Para ser un objeto Que únicamente Da tears up Da solo 0.72 Cuando por ejemplo Binky El chupete Que aparte de darte Tears up También te da Un corazón azul Te da creo que Uno entero Y sad onion Es de calidad 3 Al menos que se me esté Escapando algo En el sentido En el sentido de que Puede que sad onion Rompa el tier delay Lo cual no lo sé ¿Es posible Que sad onion Rompa el tier delay Gente? Vale El dreamcatcher Me lo voy a robar ¿Vale? No tuve que haber Cogido ese corazón Vamos a notar primero El boss Y así recargamos La Mira el hillhound Como es murfea El solito Moms Moms Heels Eh Un poquito de velocidad Estamos tratando mal Para acá Not bad ¿No? Lástima que no puedo No puedo reventar la estatua Estoy a medio corazón O sea me toca el ángel Y Hasta luego Hay un corazón rojo En la tienda Pero creo que Sacrificarme ¿Qué daba el siguiente Sacrificio? Vaya primer piso ¿No? Que locura ¿Esto qué da? 33% De un objeto De ángel 67% De un corazón De almas ¿Sabes el problema? Que estoy a medio corazón ¿No hay nada con lo que curarme? No hay nada con lo que curarme Bueno puedo arriesgarme Arriesgarme Y comprar esto Y esto Y esto Friends Till the end Bueno Lo que voy a hacer es Breakfast Ya está Me curo un poquito Y así aseguramos la room Para no perderla Vaya primer piso Que puta fumada Hombre He hecho un poco de trampa Con la llave Con el skeleton key Y con el breakfast Pero me da igual Yo quiero ver los ítems nuevos A ver si sale algún ítem nuevo Por favor Y bueno Mañana O en el siguiente episodio Vemos el personaje nuevo Y luego en el siguiente Vemos el de El que es Tainted ¿Vale? La versión Tainted Realmente no hacía falta Hacer trampillas con el breakfast Porque teniendo Godhead Es muy difícil recibir daño O sea No es difícil recibir daño Pero en los primeros pisos Es fácil de dodgear todo ¿Sabes? Y con Godhead Pues es bastante sencillo ¿Qué es esto? Joder Que asco de ítem Por Dios Ah por cierto La sidefly Está nerfeada Supongo que lo sabéis ¿No? Ahora tiene un pequeño Digamos Tiempo de descanso Cuando para X lágrimas Luego se queda como en Como en descanso ¿Vale? Brittle Bones Me encanta Por cada hueso roto Que perdamos Tier Delay Este objeto es Dios A mi este objeto me encanta Lo suyo es quitarte Por lo menos Tres o cuatro Vale Esto me lo voy a llevar Converter Un corazón de alma O negro Un contenedor de corazón Un contenedor de corazón Chao Vale Vamos a entrar aquí ¿No? Buen combate Master Delay Tócate la Olla Vale Voy a quitarle más vida ¿Dónde? Que locura De run ¿No? Bien Vale Otro más Yo creo que ya estoy Viendo Tier Delay ¿No? Me llevo esto Y me llevo esto Y ¿Sabes qué voy a hacer? Roll Bueno Para Dinavax No está nada mal Por ahora ni un solo objeto nuevo Hombre Si tal me los puedo poner Con Con la consola Por ejemplo El Broken Amulet Quiero ver qué es Que es el El Godhead roto Tengo muchísima curiosidad De hecho Voy a ponérmelo ahora Me he equivocado El Godhead roto Que locura ¿No? Segundo piso Fíjate todo lo que tengo Un poquillo trampiña ¿No? Pero Para abajo Me pica la nariz Perdón A ver Quiero ver qué es el Broken Amulet No Vamos a hacer Es que tampoco sé Si es un ítem Espérate No sé si es un ítem Broken Amulet C 816 ¿Pero es un trinket? Es un ítem Sí Broken Amulet Calidad 3 Menos 3 de suerte Las lágrimas ahora tienen un aura negra Los enemigos en el aura reciben daño Por dos De dos ticks ¿No? Bueno por dos frames Dice Cuanta menos suerte tenga Isaac Más grande es el aura Y más daño hace El daño es un 20% El daño del jugador Como mínimo Cuando la suerte es cero El daño es un 80% El daño del jugador Cuando la suerte Es menos 5 Hostia Que guapo You and monster Feels uncomfortable Tienen el aura de Godhead Y el aura negra Es el Godhead corrupto Es el Godhead corrupto Ah pero no No tiene Spunbender ¿Eh? Que chulo chaval El Godhead corrupto Yo voy a llamarle Godhead corrupto Porque tiro clavos Ah no Es el colega ¿No? El compañero Pues está bastante OP El Godhead corrupto ¿Eh? ¿Esto qué es? Ah Magic Fingers Es verdad que le cambiaron ¡Uh! Keeper Sack Bebé Eh buena bomba Herrier Muy buena eh Espectacular Maravilloso Fantástico ¿Qué es eso? Ah esto es lo del Creep ¿No? Pero escúchame No me está saliendo nada Nada nuevo Vale maravilloso ¡Ay! ¡Ole! Arma de Keeper ¡Uh! Una 25 monedas Maravilloso Vale Puedo comprar el saquito de Godhead Oye Que rotura de run ¿No? Pam 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 La peluca mamá Es muy buen ítem Me la va a llevar eh Debería haberlo hecho re-roll Pero ¡Uh! El Squeezy Me la tengo que llevar también No me sale ni un puto ítem ¡Nuevo! ¡No! Qué guapo el Godhead Corrupto De verdad eh Ahí, ahí, ahí Cuanto más dinero Más me aumento las estadísticas Vámonos Qué delicia papi Eh Voy a entrar aquí Sí Vale Worth it Super worth it Pim pom pom Pim pom pom Pim pom pom Pim pom 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 Pim pom 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 Pim pom 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 Pim pom 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 Espérate Que hay que comprar las cosas No he comprado Y además tenemos Un restock Mira Pam Espérate Me llevo esto también ¡Eh! Jar of Fireflies Hace aparecer dos Fireflies en llamas Amistosas Las moscas en llamas Explotarán al contacto o cuando mueran Haciendo daño igual al daño del jugador Y elimina La maldición de la oscuridad Es un objeto activo Me lo va a comprar A ver Ah, pero desaparecen En la siguiente habitación Me llevo el hábito Desaparecen al salir de la habitación O sea, solo para la habitación actual No está mal Hostia, pedazo de aura negra, ¿no? Es muchísimo más grande que la de Godhead ¡Ay! Jeri, muévete, bobo Me llevo el cubo de carne El Genesis Lástima que no tengo para re-rolearlo, ¿eh? Buen ítem el Genesis, la verdad A ver, buen ítem, sin más Es un objeto de calidad 2 Que te quita toda tu build Es un buen ítem Si tienes una mala build Si tienes una buena build Como es mi caso Jamás utilices Genesis Jamás No merece la pena Voy bastante flying, ¿no? Con lo roto que voy Objeto nuevo Pero por favor Ah, por cierto, he cambiado Hay un mod que cambia la apariencia de estos Mola, ¿eh? Creo que es el más descargado ahora mismo en Steam De la semana De la semana Coño, moquetes Vela roja ¿Sabes lo que te digo? ¡Pum! Ah, tío Pero bueno, lamentable Acabo de comprar una bomba Y la bomba me ha aumentado 160 el daño Hecho de menos volar Bueno Bastante encerrona, ¿eh? Ahí se veía bombas aquí ¡Equio! Una pequeña batería La guardamos ahí por si acaso, ¿no? A ver, puedo cogerlo Así activamos el bookworm Y hacemos patapum Punching back No Mira, la batería Nice Madre mía, si tuviera lágrimas espectrales Estaría absolutamente roto, ¿eh? Y no sé, continuum o algo así Espérate, voy a guardar el dado Por si sale ángel Aunque lo dudo, la verdad Bueno, me llevo la percha 0.81 de Tier Delay Claro, es que he roto el Tier Delay Con el Brittle Bones Entonces todo lo que he ganado con Brittle Bones No se considera un momento normal Emulacria Tears fly in an arc Pierdo mucho Tier Delay Lo cual me da bastante igual Me la va a llevar Why not Hostia, me ha quitado 5 de Tier Delay Qué barbaridad Bueno, pero mira Laura Mira Laura, loco Qué locurote Creo que he salido perdiendo Es mucho mejor tener más Tier Delay Diría que he salido perdiendo Pero bueno ¿Me puede salir algún objeto nuevo, por favor? Eso sí, imagino que esto revienta a lo más grande Que además las lágrimas se dividen Y hacen un montón de daño Buenas, Geri Pero bueno Quitate en medio Eh, ¿qué es esto? Flores aromáticas Isaac revives after die with heart of heart of heart of tainer ¿Cómo? Isaac resucita después de muerto Con corazones Con corazones de mitad de contenedores No entiendo muy bien Estos desaparecen Si tienes múltiples efectos de trinkets Resucitarás con más corazones Aromatic flower Me llevo esto a los moquetes Me va a llevar esto, eh Por si palmo, quiero ver qué es O si no, al final lo esfuerzo y me suicido A ver, ¿qué da esto? Aromatic flower Mira, full mapping Para el siguiente piso Bien, fantástico Pin, pan, pan ¿Te imaginas ir así derrota a una run normal, convencional? Qué bonito, ¿no? Escúchame, que no me sale nada Vale, voy a coger esa batería de allí ¿Esto qué es? Uno más uno Me lo voy a llevar Esto también me lo voy a llevar Aquí no haya nada ¿Puedo robar algo? Este trinket es la polla, eh Y la canica esta dorada De las lágrimas rebotadoras Vale, me falta una habitación Para poder cargar el dado ¿Puedo hacerlo aquí? Ah, pues no Ah, mira, anthus Que tenemos aquí de sand Espérate Como para encontrar aquí la sala secreta, ¿sabes? Paso Hombre, igual debería dar vida Para sacar dinero en la tienda Bla, bla Ah, paso, tío Si ya voy Ya voy extremadamente roto, ¿no? Bueno Qué asco de píldora 0,02 me ha quitado Bueno, está bien Vale, nos vamos No he pillado de fool en ningún lado Pero bueno Si tengo que pelear por el objeto Peleo No importa Me flipa el broken amulet ¿Dónde saldrá? ¿Saldrá en salas de ángeles? No creo, ¿no? Igual sale en salas de demonio El broken amulet Es el godhead corrupto ¡Ojole! Tier delay 0,02 de tier delay Maravilloso, ¿no? El void es maravilloso El void es una maravilla Vámonos Con lo poderoso y rápido que voy Y no se me abriría la voz rush, ¿verdad? 21 minutos ¿Era 25 o 20? No me acuerdo Vale, The Sun Vamos aquí Negativo ¡Ejey! No sé qué hay aquí, pero dámelo Pero vamos a ver Me han dado todos los objetos de tier delay del juego, ¿eh? Todos Ya no me sube más Está capado Por el hemolacria Pero me han dado todos los objetos de tier delay del puto juego Buena ¡Esperate un momento! Que no puedo utilizar el The Void con el D4 Con el D6, perdón No puedo No se puede ¿Te lo consumes? A ver Lo re-rollé y se lo consume ¡Qué fail, tío! ¡Ay! Le he cagado Bueno, The Carry of Justice No había caído en la cuenta Lo re-rollé y se lo come Uy, va Dame esto Eh, Belzebub Volamos Nice Aquí ¡Uh! Voy al corazón de hueso, ¿eh? Vale, aquí puedo ya ¡No! No quiero esto Aquí sí ¡Olé! GB Book Me lo llevo Sí Voy un poco fuerte Un poco Un poquito Vale Eh, voy para arriba Que quiero buscar objetos Lanza el destino No puedo re-rollearla Me la comería ¿Y aquí? Nada, tío Ni un solo objeto nuevo tampoco Pues me lo como todo ¿Sabes lo que te digo? ¿Dónde era? Para arriba Me llevo esto también Patapín, patapán Y nos va para abajo Para abajo y luego para arriba Hay que picar el brazo A ver, vamos rápido Es el boss Por favor, no me hagáis perder tiempo Qué gusto Qué gusto da jugar fedeado, ¿eh? Aquí no es Dios, qué mala leche de habitación ¡Uh! ¡Eh! Si tiro de stars ¿A dónde me llevas? Ahí va ¿Qué me das, bebé? Coño, eutanasia No lo vi Vale, worth it Pff, pues vale Esto es una locura de run Verdad, ¿eh? De potenticos locos esta mierda Pero No es mi objetivo Que yo no quiero ganar No me interesa ganar ¿Quién queda? Ah, vale Que no quedaba nadie La victoria me es indiferente La victoria me es indiferente Tiene pinta que es por aquí, ¿verdad? ¡Eh! Un gusano arcoiris ¿Veis qué lindo? ¿Tampoco es por aquí? ¿Por aquí? Aquí Otra vez el ángel Let's go ¡Derecha! The soul Mmm, me habría gustado Me habría gustado The mines Para poder ver Cusos de los Joder, tío Qué mala suerte, coño A ciegas por la vida Ey, ese trinket No era el que cambiaba Los ítems Usar un activo Lo re-rolea Maravilloso ¡Upa! Las cadenas estas, tú Me la voy a llevar Espérate Quiero probar La flor aromática, ¿eh? Luego me suicidaré Cuarto de dado ¿Esto era? Todos tus objetos Y... Pasivos y activos Podemos cambiar La vida entera, ¿eh? Pero claro Si me toca algún objeto nuevo No sabré qué hace Perfección Isaac soltándome Perfección Bien hecho ¿Algo nuevo? Joder, macho Bueno, mira PhD Y Acid Baby Esto suerte hacia arriba Esto Esto Es una mierda Porque me va a quitar Me va a quitar Suerte Y me va a quitar Aura Entonces no renta ¡Ole! ¡Madre! Me anima bombas Claro, y cuanta más suerte negativa tengas Más grande sea la Aura Negra Y más daño hace Hasta un 80% de tu daño Es una locura ¡Ey! Un cofre grande ¡Ey! No puedo re-rolejarlo ¿Qué he cogido? Ah, relax E-o-san-tu-ari Madre mía Cómo voy, ¿no? Qué fuerte Este boss Eh, ni un cofre Bueno, alguno ha caído por ahí I found pills Tremenda píldora ¡Eh! Meh A ver, sí Voy muy fuerte ¿Qué objetos hemos visto? El broken amulet Este trinket Y poco más, ¿no? Solo hemos visto dos objetos nuevos De Tohu Tendremos más suerte con los siguientes personajes Ya verás Me voy a llevar esto The Empress The Empress The Empress Ah, puedo encadenarle a él también Chúpate esa crack Ok, es cosa mía O la cadena tarda más en cargarse Que con Tainted Eden Eh, Tainted Eden Tainted Jacob Creo que tarda más, ¿verdad? Con Tainted Jacob carga más rápido Creo Tengo la impresión Joder Joder Tú, Scyfly Sigue siendo la polla Mira, míralo Scyfly Sigue siendo la hostia, eh Nerfeada, no nerfeada Sigue siendo la hostia Vale, nos vamos Bueno, hemos visto dos ítems De todos los que ofrece el mod Que son Eh, hemos visto Ay, no morí tú Para probar la resurrección No me morí, tíos Vale, hemos visto el broken amulet Que me ha encantado O sea, es como un Godhead Corrupto Lo único que creo que no te da Aumento de daño ¿Verdad? Como Godhead que te lo da No te da spawnbender Pero te da la aura negra Lo cual es increíble Que escala con tu suerte negativa Y tu daño también, evidentemente Lo cual es cojonudo Y hemos visto, pues La... El trinket este Raro Que no sé dónde está ¿Dónde estaba, tío? ¿Me lo he pasado? ¿Era este? ¿De Gap? No Bueno, ni puta idea Igual no es de Touhu El trinket ese Ni puta idea No sé dónde está Bueno En el siguiente vídeo Vamos a ver Ah, vale Que te han cambiado los retratos En el siguiente vídeo Vemos a Eika, ¿vale? A Eika Y después A Tainted Eika Tiene muy buena pinta Espero que os haya gustado el vídeo Ha estado cojonudo Y... Recuerda ver los dos vídeos anteriores Y venirte a Twitch a saludar Lo tienes en la descripción Pásate a saludar un ratito Nos vemos, chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende A más gente Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!